Giran, un baluarte de poder Karya contra el clamor del oeste prohibido. Gracias por la clase de historia. Pero no tienen ni idea de lo que hay debajo. Aprenderemos mucho de esto, Aloy. Eso espero. Aprenderemos mucho de esto. Debe de ser primero. ¡Soy un trabajador! No sé qué hay que hacer para buscar comida. ¡Soy un trabajador! 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 Cuando le pregunté por el viejo, solo me dijo... ¡Ya hemos malgastado demasiado tiempo! ¿Cuándo recuperaremos Meridian? ¡Soy un trabajador! Para ello será... El anillo del sol. Una orgullosa transmisión de los Karya. Tal es tiempo. Seguro que lo echan de menos. Bueno... ¡Ese hombre sí que sabe de este caso! ¡No! ¡No! Ahora veremos si tu ataque a su red de focos ha tenido éxito. ¿Qué estás diciendo? ¿Conseguís abotear la red o no? Muy bien. Bienvenida a la ciudadela, Aloy. Estaré contigo en un momento. Mientras tanto, circula. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya hemos gastado demasiado tiempo. No vais a ganar esquirlas si os quedáis ahí parados. Sucios mercenarios apestosos. Me llevaré las esquirlas, aunque eso suponga escuchar a Baabas. No me molestes, forastera. Los botines se anunciarán en la Sala del Trono. ¿A qué esperas, forastera? Los botines se anunciarán dentro. Enfermedades raras, muertes repentinas, desapariciones extrañas... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por la gloria revelada del sol, observad al radiante Itamen, el verdadero y único rey sol. La luz en la sombra, cuya voluntad es luz y cuya luz es ley. Ordeno a Baabas, el luminoso, que hable en mi nombre. Por la voluntad del radiante Itamen, el sol brilla inmisericorde sobre el traidor Uthid. El cazador que nos traiga su cabeza recibirá un botín de 500 esquirlas. Más prisioneros que realeza, ¿no crees? ¡Mmm! Me encanta tu pelo. Tenemos que hablar, pequeña cazadora. La tienda verde, en lado sombrío. Te esperaré. Estoy ocupada. Sabemos que no eres una asesina a sueldo. Uthid es inocente. Así que ven a verme, mientras haya tiempo para salvarle. La entrada de la que te hablé la tienes detrás. Será una broma. Para nada. Y no te preocupes por los cernícalos. Estarán ocupados haciéndose los importantes y no te harán caso. Primera vez en la Ciudadela. Hay que ver el anillo del sol desde arriba. Pero los cernícalos... ¡Ja! 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 La barandilla. Desde ahí no hay mucha caída. Al otro lado de la torre, busca un respiradero. Veo que has estado aquí antes. Obviamente. Es muy importante que oigas lo que tengo que decir. Te he enseñado la entrada, pero este respiradero marca un punto de no retorno. Antes de descender a lo más profundo, debes centrarte, equiparte y entregarte por completo. Sin distracciones. Si tienes recados que hacer, hazlos antes o olvídate de ellos. No toleraré ninguna queja. ¿Está claro? Tolerarás lo que yo quiera darte, Silence. Nunca te pedí que me acompañaras. Gracias. 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 Volveré más tarde Esa mujer habló de reunirnos en una tienda verde en el campamento Quizá valga la pena ir No tiene sentido alguno Un día tiene un poco de tos Pero ayer mismo tenía un aspecto Pensaba en la lealtad, pensaba en Ufid La comida viene de la reina viuda Nasadi Ella sabe que son tiempos difíciles Y ayuda si puede Come, pero guardad algo para la familia Si es que la tenéis He oído rumores sobre ti Ginete de máquinas, lanza sofisticada, pecas adorables Hay quien dice que hasta tienes conciencia Es increíble ¿Quién eres? Es obvio que no eres una carja sombría Me llamo Vanasha Por ahora lo único que debes saber es que soy un susurro de razón en este pozo de locura Sé lo que es eso Seguro que sí Y también Ufid Es un buen hombre, tanto que los carjas sombríos lo quieren muerto He estado indagando Y creo que se dirige a Escalada Verde Esos mercenarios no tardarán en encontrarlo Le vendría bien ayuda Si es que tanto te interesa Déjate de evasivas y dime quién eres ¿Dejarme de evasivas? Es como pedirme que deje de ser encantadora Es imposible Me caes bien Te contaré algo Tengo amigos en Meridian Y me gusta hacerles favores cuando puedo Ufid podría serles útil Si es que sobrevive ¿Cómo sabes que Ufid es inocente? Soy buena haciendo preguntas Él alimenta a los huérfanos con sus raciones Y castiga a los que lastiman a los ancianos y a los débiles La idea de que intentara matar a Itamen es ridícula Se habrá topado con algo que abochorne al sacerdocio De lo contrario, Baabas no se arriesgaría a condenar a un hombre tan respetado ¿Por qué crees que está en Escalada Verde? Sabe que lo perseguirán Así que necesita un escondite que le resulte familiar y defendible Una vez contuvo él solo a todo un clan de bandidos en esa ladera Si ya le funcionó una vez, recurrirá a lo mismo Haré lo que pueda por Ufid ¿Pero qué hay de ti? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué harás mientras arriesgo mi vida? Cosas útiles, pequeña cazadora Busca tres árboles muertos al este de ocaso Son el inicio de Escalada Verde Suerte Me halaga que quieras conversar Tengo que Más te va Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Paso por aquí Estas huellas llevan a esa cuesta Será Escalada Verde Ya estamos otra vez Las pisadas se acaban aquí A escalar Esténias por aquí Amén Toma ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, lo conseguí. ¿A dónde has ido, Uzzit? Restos de comida. Seguro que Uzzit se detuvo para ver si lo seguían. Habrá seguido su camino. Tengo que alcanzarle. Una máquina muerta. Uzzit ha estado cazando. Extrajo todo lo de valor. Uzzit ha reunido componentes. Para munición, seguro. Rapaces en busca de restos. ¡Gracias! 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 Vale, volvamos conmigo. ¿A dónde habrá ido? Extrajo todo lo de valor. ¡Gracias! Ucid acabó con un Demoledor. No es fácil de matar, pero sus piezas no valen. Vigías muertos. Más chatarra para Ucid. ¡Ah! La próxima vez no fallaré. ¿Ucid? Cazarecompensa es muy joven. O soy un soldado muy viejo. No he venido aquí a por tu cabeza, Ucid. Creo que eres inocente. ¡Inocente! Pues venga. Si es un truco, es bueno. Ganaste tu pieza. La nieve derretida me está empapando. No tengo espacio. Sin trucos. Solo hablemos. Muy bien. Habla. Quiero saber lo que pasó en Ocaso. ¿Qué pasó realmente? Está bien. Durante semanas, la ciudad amanecía con una nueva muerte. Mientras dormían, sin luchar. Ancianos débiles, a veces niños. Los que no podían luchar por la causa. Debí ver que se trataba de un sacrificio. ¿Quién haría algo así? Pensaban en una maldición, un espíritu maligno. Pero fue un hombre. Y un discreto veneno. Tardamos, pero lo capturamos. Lo llevamos ante Bajabás para que el sol lo juzgara. ¿El sacerdote Bajabás? Él puso precio a tu cabeza. Sí. Me dio las gracias por mi diligencia. Pero ordenó que liberaran al villano. ¿La divinas? Él andaba detrás del sacrificio. Y nos atacaron. Debí morir con mis hombres, para dar sentido a su lealtad. Le dediqué 20 años al sol. ¿Para qué? Malicia y muerte. Pero del honor, del sacrificio, verdadero sacrificio, los sacerdotes y gobernantes no saben nada. Todo era una broma pesada. Si lo que buscas es honor, los Karya del Sol parecen de fiar. Tal vez sean algo estirados, pero son de fiar. Esos Karya una vez asaltaron a Tusnora. Saqueamos todo lo que pudimos. Era la voluntad del sol. Yo cumplía órdenes. Lo sabía peor. Pero como su capitán... No me importa lo que hiciste. No, no puedo absolverte. Pero si los Karya están cambiando, tú también puedes. Quizás. Abad no comprende lo que el Sol exige de sus soldados. O puede que lo sepa demasiado bien. Ahora hablas como Marad el Intachable. Puedo creer que eres bueno. Pero ¿por qué te decantaste por los Karya sombríos? ¿Por qué ellos? Por Itamen, claro. Él era el verdadero rey Sol. Itamen solo es un niño. Sí. Un recipiente limpio. Creía que era puro. Lo usaron a él. Y nuestra fe. Ahora lo veo. No hay sombras al sol del mediodía. No hizo falta que Bajabás me deshonrara. Lo hice yo solo, al servir a un trono corrupto. Conozco a alguien que quiere sacarte de esto. Una mujer llamada Vanasha. Pero antes tengo que sacarte de aquí. ¿Qué eres tú? Pareces una cazadora, pero das órdenes como un soldado. Mercenarios. ¿Crees que vienen a decirme que soy inocente? Tenías que haberte quedado en el valle, Karya. Las montañas son nuestras. ¡De los asesinos de Kikuk! Cuando acabemos contigo no quedará de ti ni el eco. Nos lo has puesto fácil para seguirte. Casi parece que buscas un enfrentamiento. No se te escapa ni una. ¡Atentos a mis toquetes! ¡Seguir atacando! ¡Todavía tenemos otro pelotón en camino! ¡Avanzad! ¡Depende de vosotros! ¡Regrupaos! ¡Acabaremos con ellos! ¡No! ¡Moveos! ¡Enviaremos al resto en cuanto lleguen! ¡Date! ¡Date! ¡Nos serán los últimos! ¡Tú sígueme! ¡He guardado suministros arriba! ¡Arriba! ¡Coge lo que puedas mientras haya tiempo! Una defensa fuerte es la más placentera de romper. De acuerdo, prodigios. Ya que tenemos al sacerdote, ¡vamos a lucirnos ante él! Conozco esa capucha. Bajabás y yo tenemos asuntos pendientes. Será complicado. Creo que has elegido una causa perdida. No pienso morir hoy, Udith. Yo sí. Pero me haces cambiar de opinión. ¡Defengo! ¡Defengo! ¡Cuidado! ¡A tu izquierda! ¡Aquimaremos enseguida! ¡Aquimaremos! 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 ¡Aaaah! O no, 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 no! ¡Nada! ¡Vete! ¡No! Ese era el último prodigio. Habás pensó que estaría a salvo con tanta carne de cañón, pero aún puede hacerse justicia. ¿Me acompañas? ¡No! Esto no será fácil. Va, vas aún conserva su guardia personal. ¡Gracias! Tendría que dejar otra cosa. Si lo cruzamos, será nuestro. El frío de la nieve quema. He venido en persona para acabar con tu sufrimiento, Uthid. Y el mío. Los forasteros nos trajeron aquí. Y ahora que han muerto, su precio es mucho más asequible. Pero basta de agujas. Es hora de las espadas. ¡Apartedlos de la vista del sol! ¡Que les duela! Como si la sombra cayera. ¡Si no traes, basta caer! ¡Matad al traidor! ¡Matad a la Nora! ¡Presionadles! ¡Presionadles! ¡El sol se apaga en tu patética vida! ¡Por él! ¡Suscríbete al canal! ¡Menos mal que lo he visto! ¡No importa el trato que hayas hecho con él! ¡Te doy el doble! ¡Más del doble! ¡No! Estoy cansado de esto. Las mentiras, la violencia, tus aceites baratos. No creo que te fueras a matar. Tenía que hacerlo. ¡Tenía que hacerlo! O los purgamos o los kardias sombríos están perdidos. ¡No arregla nada! ¡Aun así que el sol encuentre algo digno entre tus huesos secos! ¡Menos fuegos artificiales! ¡Has tardado lo tuyo! Estaba ocupada. ¿Qué crees que ha pasado con los otros mercenarios, los marginados de Jun? Además, tenía que conseguirle a un prófugo pasaje a Meridian. Danos un segundo, Uzi. Cosas de chicas. ¿Qué día habéis pasado? Jamás imaginé que Baabás caería en su propia trampa. Su muerte abre un maravilloso abanico de posibilidades. ¿Recuerdas a Itamen y Nasadi? El niño rey y su madre tomados como rehenes en ocaso. Sin Baabás, nadie los vigilará. Quiero sacarlos. Y... podrías ayudarme. Secuestrar al rey Sol de los Karjas sombríos no es moco de pavo. No es un secuestro. Ellos quieren ir a Meridian. A salvo. ¿Cómo lo sabes? Me he hecho pasar por la doncella de Nasadi. Tiene miedo. Por ella, por supuesto. Pero aún más por Itamen. ¿Qué será de Uzi a partir de ahora? Tranquila. Le has dado una segunda oportunidad y yo haré buen uso de ella. Ocupará un puesto en Meridian como asesor militar. Con suerte, podrá ayudar a Abad a acabar con la insurgencia de los Karjas sombríos sin derramar tanta sangre. ¿Qué va a pasar en ocaso ahora que Baabás ha muerto? ¡Va a ser glorioso! Los sacerdotes enloquecerán. Habrá luchas internas, embustes y puñaladas traperas mientras luchan por el poder. Y lo mejor es que estarán distraídos. Baabás, tu vida trajo miseria, pero tu muerte es como una flor que brota en abundancia. ¿Qué necesitas para sacar a ambos de ocaso? Con Baabás muerto, lo de ocaso será fácil. Yo me ocupo de eso. Lo difícil será que crucen la frontera con el Solminio. Busca a mi amigo, Juadib 3D2 cerca de Costa Marcada. He contratado a su banda para allanar el camino. Tan solo tenéis que esperar mi llegada. Si el tal Juadib va a despejar la zona, ¿de qué sirvo yo? Contingencias, pequeña cazadora. Si algo sale mal, necesitaré a una protectora fiable. A ti. Procuraré no decepcionarte. Me dijeron que me ayudarías. ¿Nos vamos a Meridian? Solo si tú quieres, querido. ¿Acaso tengo elección? No, ninguna. Solo estaba siendo amable. ¿Por qué crees que Abad me recibirá después de haber servido a sus enemigos? Es un hombre indulgente. Tú sonríe. Puedes sonreír, ¿verdad? No, eso es una mueca. ¿Nervioso por ir a Meridian? Tras 20 años como soldado, no me pongo nervioso nunca. ¿Ni siquiera por una bella señorita? No pienso dignarme a contestar. Me dijeron que me ayudarías. ¿Nos vamos a Meridian? Solo si tú quieres, querido. ¿Nos vamos a Meridian? Gracias.